El día de hoy se dio la triste noticia de la muerte de Steven Hillenburg, creador de una de las caricaturas más famosas y queridas por todo el público, Bob Esponja. 7. Hillenburg falleció de una extraña enfermedad que le había sido diagnosticada el año pasado. La esclerosis lateral amiotrófica. Él apuntó esta terrible enfermedad degenerativa. Ataca a las neuronas motoras, atrofiando los movimientos y complicando la vida de quienes la padecen. Hasta la fecha, esta es incurable y se desconoce lo que la origina. 8. Steven Hillenburg, creador de Bob Esponja, falleció el día de hoy. Foto, AP. Un paciente con ela vive de 2 a 5 años a partir del momento del diagnóstico pero esta enfermedad es variable, y muchos pacientes llevan una vida de calidad durante años debido al tratamiento disponible. Según información de Conadis, es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, conocida también como la enfermedad del ojeric, afecta de manera progresiva las células nerviosas del cerebro. Lo que se sabe de esta enfermedad es que ataca entre los 40 y los 60 años y es más común entre los hombres que entre las mujeres. Entre los síntomas que pueden sufrir las personas afectadas por ella se encuentra la dificultad para caminar o realizar las actividades diarias, tropiezos y caídas, debilidad e incluso balbuceo o dificultad al tragar. En marzo del 2017 Hillenburg fue diagnosticado con la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica ELA, la cual provocaría su muerte cerca de un año y medio después. Hillenburg fue profesor de biología marítima, y trabajó como biólogo marino a partir de 1984. En 1987 decidió dedicarse a lo que era su segunda gran pasión, la animación, logrando crear una de las series animadas más emblemáticas y por la que siempre será recordado. Esta nota, Bob Esponja Steven Hillenburg La memoria de flequきます La memoria de flequita es La memoria de flequita de universitaria